Amigas y amigos, les he propuesto cómo generar empleos para que vivamos mejor. Empleos en el campo, en más industrias, en el comercio, en más viviendas y en el turismo, que será mi prioridad. Soy padre de tres hijos y lucho por construir para ellos y para los tuyos un México mejor, un México justo, un México ganador, seguro y limpio, donde puedan vivir en paz. Este 2 de julio, a la hora de votar, piensa en tus hijos.